Y hablando de tecnología de futuro y de cosas súper interesantes, vamos a hablar con Moe Durant, el vocero de Toyota, quien nos va a hablar de este nuevo prototipo, el Toyota FT1, que se ha presentado aquí en Detroit y ha causado verdaderamente un estruendo. Así que vamos a escuchar a Moe Durant de Toyota. Con el concepto de FT1, creo que es nuestro symbol, nuestro symbol de diseño, de donde el diseño va a ir en los próximos años. Es una brótheta con muchas curvas, muchas líneas, y un muy, muy deprimido. Sí, y muchos fans de Toyota han preguntado por estos tipos de vehículos para volver, ¿verdad? Porque no has hecho esto durante un año, ¿por qué? ¿1998 o algo así? Bueno, en 1998 fue el último que vendimos la Supra en Estados Unidos, tuvimos mucha demanda o inquietud de esto siendo Supra. No voy a comentar si es el futuro de la Supra, pero este diseño, este diseño de FT1, se desarrolla mucho en todo de la Coupe de Toyota, que se acuerda a 2000GT, Celica en los 70s, Supra, etc. Así que, nosotros queríamos que desarrollamos el diseño de Toyota de Toyota de Toyota, el diseño de Toyota de Toyota de Toyota, y el diseño de Toyota de Toyota de Toyota, y el diseño de Toyota de Toyota de Toyota, y el diseño de Toyota de Toyota, y el diseño de Toyota de Toyota de Toyota, Ok, ya. Creo que en la L.A. Auto Show, uno de los GTs se encuentran como los viejos, como los viejos, y eso hacía mucho atención. Sí, ya, ya, no, a veces nos traía nuestros 2000GTs, tenemos algunos en el museo de Torrance, y todos los que van a la ciudad, todavía se encuentran a draw. Eso fue un gran alto marco para Toyota de la perspectiva de Toyota en los 60s. Así que, desde el concepto de Toyota, ya está ya en el comentario, pero le voy a preguntar. En general, el concepto de Toyota, en general, se encuentran cerca de la producción de Toyota. Y creo que, sin decir nada, esto es algo que Toyota obviamente está pensando en hacer, ¿no? Bueno, no sé si están pensando en hacer nada. No quiero decir que no debería llevar a algo, pero, seguramente, la expresión de esto podría indicar que Toyota apreció el carácter y podría hacer algo con eso, pero no podemos hablar de eso. Sí, absolutamente. Y aquí, ¿por qué se diseñó este carácter? Este carácter fue diseñado por el diseño de Calte Design Research en Newport Beach. Sí. Sí, así que, como tú dijiste, la historia y todo eso, pero también hay muchas cosas de modernas cosas, yo diría. Sí, sí. Bueno, tiene muchas cosas de modernas cosas, y en su layout, front engine, rear-wheel drive. Es un true sports carácter. La coquita está muy bien atrás en el chasis. Es un muy track-focused, muy purpose-focused driver's car at T1 en concepto. Oh, excellent. I mean, I hope that we could turn the clock forward like a couple of years and see where we were. Well, in the near term, if you want to drive it, it'll be available to play on a PlayStation 3, Gran Turismo 6 starting tomorrow. Oh, okay. That's a start. That's you as a downloadable element, but, well, stay tuned a few years, you never know what could happen. Excellent. And what else is new for Toyota here at the Detroit Auto Show? Well, we've also got our fuel cell vehicle, which we've showed in Japan, and, you know, obviously the full lineup, but this is our primary statement here at T1. And I can tell by the amount of people coming by, even four hours after the press conference. It's been pretty busy. It's gotten generated a lot of buzz, yes. Well, thank you very much, Mo. No problem. See you soon. Right on. Thanks, Mo. Thank you. And when we return here at Auto060 on Christina Radio Network, we'll talk with Ricky Lau of Hyundai about the new generation Genesis, the super luxury manufacturer. And Julian Arguelles, of BMW, about the news that has presented the German manufacturer with the new generation of M3 and M4 here in Detroit. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!